Está con nosotros Noemí Yolanda Achel Ucán, ella es directora de educación indígena de la Secretaría de Educación Pública del Estado, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches, directora, bienvenida. Ahora si nos hace la traducción, por favor, porque si no, no le vamos a entender mucho. Muchas gracias, José Pineda, muchas gracias José por esta gran oportunidad de venirte a platicar, a comentarte, ¿qué estamos haciendo en educación indígena en el Estado de Yucatán? Y lo que acaba de pasar yo creo que es un claro ejemplo de tal vez de lo que nos falta, ¿no? Involucrarnos a todos y a todas para poder tener esta cercanía y poder entender también a la comunidad maya. Así es, precisamente el primero de octubre tuvimos la gran oportunidad de reunir a los docentes de educación indígena, no a todos, ¿verdad? Porque también tenemos ese compromiso y a la misión de cumplir todos los días en el aula. Pero sí tuvimos la oportunidad de reunir a jefes de sector, a supervisores, directores, para que pudieran escuchar este coloquio. Es importante que sepamos nuestra identidad, que tengamos ese conocimiento de nuestra identidad y de qué sabemos tanto en nuestra lengua, qué podemos aportar para nuestra niñez de los pueblos originarios. Son 55 años que están celebrando, o que se celebró el primero de octubre como parte de la educación indígena. 50 años, 55 años para atrás al día de hoy, ¿qué tanto se ha avanzado y qué tanto nos falta para avanzar? Yo creo que los avances podríamos decirlo en la preparación de los docentes. Porque déjame decirte que cuando yo inicio, el primero de octubre del año de 1964, esto se daba con maestros o con personas que tenían nada más concluido su educación primaria. Y pues ahora podemos ver licenciados en educación impartiendo las clases en las aulas para los niños y niñas de nuestras comunidades indígenas. Yo creo que esto ha sido un gran avance, podemos ver que nuestros maestros están preparados pedagógicamente. ¿Y hacia dónde tendremos que ir? ¿Cuáles son ahorita los objetivos que tienen a corto plazo? Mira, los objetivos a corto plazo, bueno, puedo yo decir a corto plazo, porque tenemos esa misión de educación indígena, ¿no?, de dar una educación bilingüe para nuestros niños. Pero también podemos detectar, saber que no todos nuestros maestros que están en nuestras comunidades tienen este bilingüismo. Entonces, por lo tanto, nos hemos dado la tarea de hacer talleres y capacitaciones donde los maestros puedan tener esas herramientas. Y, pues obviamente, ¿no?, que estos maestros puedan tener esas competencias lingüísticas. ¿Y por qué no? Porque es muy importante que nuestros niños de las comunidades indígenas reciban una educación en su propia lengua. Claro, desde luego que esto es de suma importancia. Y también yo creo que, haciendo un balance tal vez de lo que nos falta, que los libros de texto tal vez puedan venir también en lengua maya y que sea el primer contacto con un idioma o la lengua que los niños dominan. Así es. Se está trabajando en ello. Se está trabajando con materiales de tercero, cuarto y quinto y sexto grado, pero que todavía no se concluyen. O sea, en el cambio de la administración federal quedaron ahí estancados, pero estamos todos, los directores de educación indígena en todo el país, estamos solicitando esto, porque yo creo que es muy importante que los niños y que los docentes puedan tener un plan, ¿verdad?, precisamente dirigido hacia estos niños. ¿Con cuántos planteles contamos en Yucatán donde se está trabajando con este bilingüismo? Mira, tenemos 527 escuelas con 18 mil docentes, ¿verdad?, en 79 municipios de los 106 que tenemos. Estamos hablando que estamos trabajando con 36 mil 700 niños aproximadamente y te digo que orgullosamente, ¿no?, de que tenemos dos niños que próximamente van a ir a la Ciudad de México a recibir un reconocimiento por escribir en lengua maya sus conocimientos, ¿no?, de su comunidad. Entonces, sí es un orgullo para mí decirlo y también reconocer el trabajo que están haciendo los maestros de educación primaria para fortalecer la cultura y la lengua maya en nuestras comunidades. También te comento, ¿no?, es algo muy importante con esto que decimos de que los maestros, algunos no tienen esas competencias lingüísticas. Estamos haciendo el taller de Maya WhatsApp con los tres estados, gracias a las secretarias, a la secretaria y secretario de Campeche, te hablo de Quintana Roo, ¿no?, de este trabajo en conjunto donde pues estamos aportando este trabajo para que los maestros puedan tener estas herramientas y que pueda impactar directamente a los niños. Vamos a iniciar este 16 de octubre con esta capacitación para los docentes que no dominan la lengua maya, no tienen estas competencias. Pues déjame decirte que serían 360 docentes que estarían impactando en esto y con unos niños de 9 mil alumnos que estaríamos llevando este apoyo y este conocimiento, ¿no?, para que ellos puedan sentirse orgullosos, puedan empezar a conocer lo que es la lengua maya. También déjame comentarte que nosotros como Dirección de Educación Indígena tenemos un programa que se llama Conexcanic Maya que se imparte a 59 escuelas urbanas y semiurbanas donde los niños no son bilingües, no tienen conocimiento de la lengua maya y eso es con el fin de fomentar, ¿no?, esta cultura. Y es gracias también a la visión que tiene el gobernador, ¿verdad?, de apoyarnos, de poder ver que estas comunidades indígenas pueden recibir realmente lo que todos y cada uno de nosotros merecemos. Yo creo que las comunidades indígenas son iguales que todos, ¿verdad?, y merecemos por igual y que tengan su justo valor. Claro, definitivamente. Y yo creo que, y concuerdo mucho con usted, que esta debe ser una forma de conservar lo preciado que tenemos como cultura y que el maya siga vivo por todos los espacios posibles y que de esta forma también ustedes vayan fomentando para los que ya lo dominan y para los que no. Así es. Es la única forma de mantener vivo. Precisamente. Y también por eso te puedo comentar que también estamos iniciando, estamos arrancando con un proceso de estrategias dirigido a docentes de educación inicial que atienden a niños de 0 a 3 años y de preescolar. Este taller se llama Unequilog Mayat Am, que quiere decir semilleros de la lengua maya. Yo creo que desde chiquitos podemos empezar a enseñarles el amor a la cultura, a la lengua y que pues nada bien que nosotros como docentes podamos hacer eso y decir con orgullo, no, somos mayas. Es correcto. Para todas esas personas que estén interesadas en esos talleres, ¿hay algún número de contacto, alguna página donde lo puedan localizar? Mira, estos talleres están dirigidos a los docentes, están dirigidos a los docentes y tenemos una plataforma en la Dirección de Educación Indígena, donde ellos junto con los jefes de sector y supervisores estamos alimentando esto para que los 360 docentes puedan tener este taller y que puedan implementarlo. Y lo bueno o maravilloso de este proyecto es de que cuando los maestros estén aprendiendo las partes, porque son de los que te comento que no tienen las competencias, inmediatamente con sus estrategias, con materiales didácticos, lo van a poder ofertar inmediatamente al aula. Entonces podríamos decir que prácticamente ellos están aprendiendo y lo están aplicando y podemos ver un proceso y un avance inmediato. Perfecto. Pues ojalá que en cinco años, cuando se cumplan los 60 años de esta educación indígena, estemos hablando que también coincidiría con el final de la administración, estemos hablando de grandes avances y por supuesto viendo para atrás, como le he comentado hace un rato, 55 años para atrás, y hablar de cinco años para atrás, y ver de verdad grandes cambios y ver que la lengua maya sigue presente en todos los sentidos, y por supuesto que los niños estén aprendiendo en su lengua, que es lo mejor que puede pasar en este estado. Así es, y que puedan ellos tener la oportunidad de acceder a otros niveles educativos y que el día de mañana podríamos tener niños y niñas de las comunidades indígenas profesionales exitosos y que puedan apoyar a sus comunidades. Pues muchísimas gracias, directora, y buenas noches. No, al contrario, a ti, ni Paul Altitech. Ahí lo tienes, la directora de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, que nos ha platicado de estos 55 años que tienen como aniversario de la educación indígena y bueno, de las actividades que han realizado y también todos los programas que están llevando a cabo durante esta administración. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.